¿Qué es el campus de la Sampdoria? En este caso con este campus, un campus atractivo, un campus bonito, un campus divertido, un campus que discurrirá en pleno mes de agosto y que durante esos cinco días los futbolistas van a disfrutar de estas magníficas instalaciones y un magnífico staff que me ha estado comentando Eduardo que trae la Sampdoria. Por lo tanto también tengo que agradecer el detalle de las conversaciones que hemos tenido con el organizador, con Eduardo, para que los niños y niñas empadronados en la NUCIA tengan un descuento y que en vez de pagar 269 euros paguen 170 euros. De esa forma lo que queremos una vez más es que ya que ponemos las instalaciones, pues que los niños y niñas de la NUCIA tengan ese detalle por parte de la organización y que puedan venir cuanto más mejor. Es un orgullo que nos hayan acogido aquí en la NUCIA unas instalaciones inmejorables y que creo que juntamos aquí un club con una historia a nivel europea y en este caso una de las mejores instalaciones a nivel posiblemente de la Comunidad Valenciana. El campus empieza el 10 de agosto y acaba el 14. Va dirigido tanto a niños y niñas de edades desde los seis años hasta los 15 y bueno nuestra idea cuando nos expusieron el programa allí en Italia de expansión de la marca Sampdoria y nos ilusionó muchísimo pues porque creo que junta una convivencia tanto para los entrenadores que vienen aquí a España a conocer las instalaciones españolas, pues bueno un poco nuestra manera de trabajar por medio de los niños y trasladar también los niños la manera de trabajar tanto de los entrenadores en Italia.